Música 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 Hey muestros, he usado un nuevo video donde he usado jugando a Robloxie con una persona especial que se llama Wuchuki Que tambien va a ser Youtube Vamos a avisar All, 6, 5 2 YouTube Hay un momento que intercambio de sillas porque es que esta se mueve mucho Ahora Wuchuki Esta en Wuchuki Va a ser Youtube entonces os recomiendo pasaros por su canal os lo he dejado en mi canal principal debajo de Roblox Locus Nos pondré una foto en la que estuve con Roblox Locus y ahora Vamos a llevar esta madera abajo a venderla es que soy muy pobre y no tengo un cachorro que triste El Silver Axe tiene osea el Silver Axe yo tengo el Hardened Axe a ver me dejas el tuyo me dejas el tuyo mientras eh no puedo cogerlo da igual ah no pasa nada no pasa nada no pasa nada yo no puedo esconder esto eh ven atrás que es el que es el que es el que es el que acaba de hacer que un tronco huele de lado a lado Llevamos esto de momento abajo, vale, ponlo hace tu, y vigilo los trocos que no se colman. Vale, trae un saludo a Flybarrio10, que es un suscriptor también. Entonces voy a poner esta cámara rápida, ¡ahora! ¡Gracias! 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 ¿Crees que me puedes intentar llevar? O sea, me monto yo como en un tronco y luego tú lo coges. Sería épico. No sé, pero realmente estoy cortando ese tronco de madera para que... Ah, sí, ya se ha quedado atascado. Ah, no, 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 ya estoy, ya estoy. ¿Cuánto me da? No sé, pero yo lo consigo... Trabajas un momento de volver a trope. ¿Qué tengo? Me deja hacer el resto, por favor. Vale. Aunque he puesto un tronco y... Eh, estos troncos no me están dando dinero. Ah, porque tienes que pulsar ahí, en el tronco y tienes que pulsar... estoy apretando ah si ya estoy te montas? si me llevas a mi base es justo ahi atras es la que estaba ahi atras yo es que lagazo yo? lo siento pero es que puse en el tronco para que no lo robaran lo siento no me di cuenta ah no pasa nada te lo tendria que haber dicho antes si porque he metido ahi un tronco mas grande que me iba a dar como 200 de dinero y no me ha dado nada a mi me ha dado algo no se puede que si vale ya esta gracias pero antes de apoyar el camion ahora ya esta ahora puedes espalmear antes se me habia lagreado pero espalmeando por ahi oh que guay marronquito bueno maxboy vamos a por esas a por ese madera que me has dicho antes puedo ir en tu camion vale eh no podemos ir al tuyo que tienes mas espacio no es que por si acaso salgo de la partida no quiero perder el camion y por eso quiero dejar en mi base por el dinero sabes? si vale ya se que soy un rico en rapos por pocos dias pero y Max voy si voy si si verdad bueno ya voy en mitad de camino voy a intentar comprarme otra pieza de terreno yo tambien yo tambien te ha puesto 3000 si yo voy a mitad de camino espera un momento que quiero montar en tu camion si si ven a mi base por favor si estoy aqui al lado de tu base vale voy a aparcar mi camion bien vale voy a aparcar mi camion bien un poco en mi base perfecto si has enseñado ya tu mecanismo aqui para la madera ah si la madera aqui a ver si a ver si la realiza el tema de aqui abajo si te has acabado para la dirección si 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 Ahora Ya está Bueno, entonces voy a ponerlo Se ve por aquí glitcheado Pero no tengo suficiente espacio Entonces se va abajo Igual podrías construir como un mecanismo Que fuese por encima del camión Y lo justo cayese en el camión Mira Se queda atraso Es raro Porque he cambiado de dirección Que vamos a vender esta manera Vale, si vamos Voy a dejar esto aquí Que vale Perfecto Si pues lo que podías hacer de terreno Yo había pensado que lo podías hacer Justo aquí Pero ahora que lo pienso Para que hagas un mecanismo bastante bueno Lo podías comprar aquí Y hacerlo uno más raro Pero bueno, vamos a hacer esto Aquí el dinero es muy caro Porque mira Cien Cien Milenia Son cien robux Está muy caro Nooo Yo lloro The bridge For you Boy Ya lo has hecho Si Ahora mismo se Se esta bajando el puente Es que nunca lo he hecho Pulsado la l l para encender las luces te dan tres minutos que has perdido medio solo porque baja me dejas conducir está cerrado está cerrado abierto de día no madre mía no nos hemos quedado atrapados bien no nos hemos quedado atrapados vale que bien voy me iba a comprar un sopa eh como has abierto la puerta con un open door desde dentro venga vamos rápido que estamos perdiendo tiempo no 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 espera espera que tengo que volver o ya vuelvo caminando bueno adios bueno te dejo mi coche si pero es que cuando salga esa partida se despalmea no no creo que también terminaremos el video no 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 no